Hay una etapa en tu vida, ¿no? En la vida de todo el mundo, en la que todos nos empezamos a plantear esto de, wow, chico, D-Man, creo que ya debo tener novia, chico, D-Gial, creo que ya tengo que tener novio, ya tengo que empezar a sentar cabeza, quiero tener un hijo o una hija, tengo que vivir con alguien, es cuando llega ese dilema en el que tú mismo te planteas, ay, que tío, ¿qué es mejor, vivir solo o vivir en pareja? ¿Cuáles son? ¿Tú alguna vez has vivido en pareja? No, pero en mi cabeza un millón de veces, con cada novio. Yo te iba a preguntar ahora mismo, ¿qué es lo que haces cuando vives en pareja? ¿O qué, vale, como no has vivido nunca, ¿qué es lo que a ti te gustaría hacer cuando vivas en pareja, con tu pareja? Valga la redundancia. Lo van a censurar. Bueno, censúrate tú, auto-censúrate. Aparte de eso que ya sabemos todo lo que vais a hacer a todas las horas. Hay veces que sales de, qué sé yo, de la calle te han rayado demasiado, entonces encuentro a tu novio, aunque viendo la tele, después dice que vale, parece que ahora mismo me voy a dejar, te sientes este, porque me pasa incluso ahora que no, 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 no vivo con mi novio, pero cuando estoy muy rayada, sé que le tengo que llamar, porque sé que, aunque no me va a hacer caso porque es muy bobo, sé que solamente por confeder, me voy a... Te vas a alegar de que, wow, ya está aquí la persona que me gusta. La vida es perfecta. Y yo me imagino en plan, si ya estoy así, sin vivir juntos, ¿qué se va a acabar a vivir? Sé que van a ver peleas, porque yo soy... Mira, yo tengo unos amigos en España que antes del COVID, ya llevaban años juntos, ¿eh? Pero con esto del COVID se han separado, para que veas, o sea, igual es que no se conocían bien y cuando ha llegado esto del COVID, con esto de estar mucho tiempo juntos en casa, han tenido que conocerse realmente cómo son, o igual ya venían arrastrando un problema que les ha hecho romper. Suele ser más... ¿Has visto? Esto del COVID ha hecho que muchas parejas se rompan. El hecho de estar mucho tiempo juntos. Pero realmente yo creo que es que le pasaría a cualquiera. Yo no sé, yo realmente soy más de estar solo. Me gusta estar solo. Ya no te digo vivir solo. Me gusta, me gusta. Tampoco he probado esto de vivir en pareja. Nunca lo he probado. Ya. Es más, porque yo siempre he tenido claro esto de que... Paso, paso de formar pareja, de todas esas mariconadas, de esas, paso de ellas. Pasa del 14 de febrero. Normal, he pasado del 14 de febrero. Yo llevo, ¿cuántos años de mi vida pasan en el 14 de febrero? Desde siempre. Desde siempre. A mí, a mí, joder. Realmente, yo creo que es dependiendo, como decía. Sí. Dependiendo de la época en la que te encuentres. Tú vas a empezar introduciendo. Sí. Hay momentos en las que obviamente es que a lo mejor el mundo está solo, está sin pareja, sin nadie. Tú ves a tus amigas ahí llorando que no sé qué me han hecho y tal. Pero tú estás ahí que tú seguís reyendo en eso de mi novio. Es lo mismo que suele pasar cuando estoy con mis colegas y van hablando de sus yales, o sea, él es mío. Pero vosotros estáis locos o qué les pasa? Pero hay otro momento que, chico, tú... ¿Qué te vas a decir? Ya dices que, coño, si tuviera una yala, ahora mismo podría ir a visitarla. ¿Sabes que, chico, ya te sientas, ya te da rabia a tus amigos ahí? Eso es lo que me pasa. Cuando estoy en ese momento, lo único que me entra es ir a dormir. Yo voy directamente a la cama, directamente. ¿Qué va? No, ya no te gustaría que en esta cama estuviera alguien que te va a venir a hacer... No, ¿qué dices? No, es lo mejor. Realmente estar en pareja tendría que ganar. Estar en pareja. Quizás cuando me deje... A ver cuántos votos pondrán ahí en los comentarios sobre estar en pareja. Yo te digo que hay una cosa que la gente tiene que aprender a hacer. Que es estar solo. Un día fui a una conferencia de Justo Boleca Bolequía. Y él dijo una cosa. Los guineanos tienen que asesinar a sus padres. Y eso es una cosa que tenemos que aprender a hacer. ¿Por qué él dijo eso? Él dijo eso por un comportamiento que se deriva del tema este de aprender a vivir solo. ¿Entiendes? Cuando él dice hay que aprender a asesinar a tus padres, quiere decir que tenemos que aprender a no vivir con esa dependencia de que mi papá o mi papá opina que yo también voy a opinar con lo que dice mi papá. Ahora, extrapolando esto al campo este en el que estamos discutiendo, es lo mismo. Tenemos que aprender a vivir solos. Tenemos que aprender a vivir esa, aprender a asesinar ese compañero imaginario que tenemos ahí en nuestra cabeza. Que coño, yo siempre tengo que tener un marido, tengo que tener una mujer. No, tengo que tener hijos, tengo que tener que estar. No, hay que experimentar otras formas de vida. Y fíjate tú, lo que yo veo es que la gente tiene que aprender a vivir en pareja. En vez de aprender a vivir solo. Porque yo, en ese, mira, creo que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo ahí de aprender a vivir en pareja. ¿Por qué? Tenemos que aprender a vivir en pareja porque no sabemos respetar el espacio de los demás. Y por ese motivo, yo soy defensor de, me gusta estar solo. Porque siempre que he intentado estar con la gente, nunca han sabido respetar ni mi espacio, ni mi privacidad, ni mis opiniones, ni nada. Todo el mundo quiere que hagas las cosas como él quiere. Sueño con que este man tiene que ser el presidente. No, yo le voy a empujar. No, yo no quiero ser presidente, déjame en paz. ¿Entiendes? Por eso soy más partidario de que me gusta estar solito. El espacio personal. Me gusta estar solito. No está bien estar solo. Ahora, si lo llevas al tema de que, hombre, siempre hay ganas, hay que tiene uno, hay de que tiene que intimar y tal. Cosa de rollo. Ojo de rollo. No, realmente. Ojo, no. Salva a mucha gente en algunas ocasiones, pero yo ahora mismo de rollo, mal. Es que no, siempre hay una enzupati ahí que... Siempre hay enzupatis ahí. Enzupatis. A ganar enzupatis también quieren ser legales. Queremos ser legales. Ahora enzupatis buscamos legal. Ya no queremos, reyos, queremos publicar nuestro nombre ahí en internet. Nada, ¿para qué? Ya, mira, acaba de pasar algo, ha pasado algo. Bueno, yo no sé. Sí, pégate a mi cópono. Yo que estoy muy, 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 muy con eso de areles. Sí. Que incluso nos va a trazar a su fati. Mira que ya queremos legal. Que las chicas crean grupos. Se van a matar por eso. Crean grupos en los que vamos compartiendo la foto a ver quién comparte. Compártelo. ¡Guau! Ya me comentaron algo de eso una vez. De que se unen y después van poniendo la foto de sus voices ahí de que no. Enviamos. Y el chiste es que... Has encontrado a tu novio ahí, ¿no? ¿Verdad? No. Comparte su novio con otra. Ahí está el chiste. Aunque fuera así, no lo voy a decir. No os quiero quedar de cordura. Pero bueno, el chiste es que pasa, ¿eh? Pasan dos que dicen que ya, la habla bien. Aquí está mi... ¡Adiós! Aquí está mi mamá. ¿Por qué tú vas a enviar fotos de mi mamá? Pero hay otras... Pero eso no es montado, tío. ¿Cómo vas a hacer un montaje en un grupo de WhatsApp? No, al principio, al principio era muy, muy... Sí que ahora ya es un poco en plan... La gente ya envía hasta fotos de sus amigos. Ajá, para ver. Pero al principio... Dije, ya, deja de... Cogen al tipo, le escriben. Le escriben porque tú ves como... Después van enviando capturas. Sí, sí, sí. Es como de la que no uno con los cuatados. Y, ¿sabes? Al principio era muy real. No solo que ahora ya ha bajado un poco. Pero es lo que te quiero decir. Pero ahí dentro también hay otras que están ahí que guían. Tú y yo le comemos. Deja hasta... ¿Sabes? Que cada uno coma su pati y ya está. Ajá. Ahí se muestran dos tipos de personas. Una que ya quiere ser legal. Y otra que aún esté en modo... Quiero seguir soltera. A su pati. Es lo que te intento decir ahora que, bueno... Yo personalmente, ahora, en la época en la que estoy... Sí. Quiero estar con mi pareja. Quiero vivir en el marco. O sea, quiero dejar de ver a mi semana. Hasta que te des cuenta... Hasta que te des cuenta que tú compartes a tu pareja, Colotia. Eso pasa con todo el mundo. Cuando ya lo has asumido... Los chicos decís... Lo asumes y dices que vale, no pasa nada. Eso es eso. Yo ya lo he asumido. El día que encuentro, ya, 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 ya. Ya me iré de casa aquí. No sé. Yo prefiero estar solo y seguir solo. No tengo planes de mi vida de tener hijos ni tener mujeres ni nada. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Para qué? Cuando tengas el primer bebé. Yo le voy a enseñar este vídeo. No sé. Mira, no es que odie a los bebés ni nada. Simplemente que es una decisión personal. Yo estoy mucho más feliz solo que cuando está acompañado. ¿Qué novias te han tocado? Esa es la pregunta. ¿Qué novias te han tocado? Muy pocas, la verdad. Hay una cosa en mi vida, tío. Yo soy bueno en muchas cosas, pero soy nulo, 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 nulo en este tema de mujeres. Tanto que no sé ni cómo empezar, te lo digo. No, deja que te liguen ellas. Eso va a ser mi vida. Ni dejo eso. Cuando veo a mi amigo nada más y me pierdo, ya está. Cuando empiezo a ver que ya se me está insinuando, cojo mi cabina y me voy a la vida. No quieres problemas. No quiero nada. Quiero quedarme solo. Sí. No, no, no. Estar solo no tampoco es muy bueno. A ver, ya me diréis. ¿Cuáles son los beneficios de estar en pareja? ¿Cuáles son los beneficios de estar en pareja? Aparte del rollo ese de te conoces a ti mismo. Sí, tienes una paz que no lo ganas con nadie más. No ganas esa paz con nadie más. El mismo tema que has dicho tú que sales de la calle cabreada, entras en casa, tu novio te hace cualquier cosita, el problema es lo que ya empieza ahí. Platos que vienen, platos que van. La tele acaba rompiéndose, el ordenador, el móvil. Oh, todo lo que hay en casa se acaba roto. ¿Ves? Por eso mismo decía que apoyo esa tu opinión de que tenemos que aprender a vivir en pareja. Apoyo eso por esto que te estoy comentando ahora. Pero apoyo el hecho de vivir solo porque tienes una paz que es muy difícil de perturbar. Demasiado difícil. Pero yo creo también que todo eso pasa también cuando no coges en realidad a tu novio o a tu pareja. Porque si en sí, o sea, una persona que tú ya conoces, por ejemplo, ahora mismo, tú vienes cabreado, si yo ya te conozco, aunque te quiera tratar un tema de algo que yo sé que te va a hacer enfadar más o que me ha molestado. Y sabemos que vamos a llevar una discusión. Voy a omitir por un momento el tema para preguntarte en plan, ¿qué ha pasado? Y todo ese rollo. Pero cuando en realidad tú no conoces a la persona con la que estás, quieres enseñar que tú también eres. ¿Por qué te ha hecho esto que te ha hecho? ¿Por qué no te va a venir a recoger el trabajo? ¿Por qué te ha dejado plantar o algo así? Vas a ir ahí y después los platos van a volar. Es lo que pasa. Todo eso depende de con quién estés, si os conocéis bien. Porque hay gente que, como la serie de Big Bang Theory, Sheldon y Sugiyal, ¿sabes? Se parecen tanto, los dos son tan iguales. Al ser iguales y al conocerse uno del otro, cada uno sabe el espacio personal del que hablabas antes, que se tienen que respetar ciertas cosas. Pero cuando la tipa con la que estás, solo estés ahí en plan love, 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 pero el otro no conoce al otro, no mal que estés. Ese es un tema que algún día vamos a tratar aquí. Igual en el próximo programa lo trataremos sobre cómo viven las parejas de Guinea Ecuatorial. Sí, decidnos también si queréis temas así. Decidnos qué tipo de temas queréis que tratemos, que lo vamos a tratar. Porque creo que aquí estamos cometiendo el mismo error que cometieron los padres, ¿no? Que no hay conversación. Nada. No hay ningún tipo de conversación entre la gente. Solo ves una pareja ahí, cada año hay un nuevo bebé. Solo, solo, cada año hay un nuevo bebé. Pero nunca ves que se sientan a charlar. Por eso ves parejas que siempre están discutiendo, que si tú tienes que hacer lo que yo digo, tienes que hacer lo que yo digo. ¿En base a qué? Ya. Sentados, hablar lo que tenéis que hablar. El hombre sabe de su clase, por eso seguimos. La idea, yo creo que esa... Eso también sería otro tema, ¿eh? Ya. El hombre sabe de su clase. ¿Qué tipo de hombres te gustaría? ¿Enfant, boobies, anoboles? Yo prefiero. De hecho, no me gusta mucho físicamente. Nunca me he liado con uno, pero prefiero la costumbre de los boobies. Ah. Prefiero no boobies. Pues ya sabéis, si hay un boobie ahí, tenéis una. Que esté boobie, por favor. Tenéis una aquí. Bueno. Bueno, podéis darle me gusta a este video, compartirlo con toda vuestra familia. Coger el móvil de vuestra mamá, ese móvil, cogerlo, abrir YouTube y darle a suscribir. También le dais me gusta. O mientras veas el video, dale, aunque no hayas terminado de verlo, dale. Y bueno, comentad, ¿no? ¿Qué os parece esto? ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué es lo que apoyáis? ¿Vivir solo o vivir en pareja? Vivir en pareja. Ahí con los besos. Adiós. 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 Adiós.